Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en Camino Sacramento a ver a mi mamá y ahorita estoy teniendo un lugar de pizza pero les cuento que está súper padre porque el cajero se tardó un poquito en darme mi pizza como que se le olvidó hacer la orden y por buena onda me dio doble rebanado Estas son las pizzas, vean nada más qué cosa tan bonita de caja Andale papito Y entonces, vean el tamaño de mi mano y el tamaño de la pizza, o sea, es bastante, bastante grande y tengo dos Estoy en el aeropuerto de Houston donde vine a hacer una escala de 7 horas algo muy largo y estuve casi todo el tiempo como en una de estas sillitas normales de aeropuerto porque estoy bien tonto y no había visto que hay una sección increíble, increíble en este aeropuerto y me la perdí o sea, me la perdí porque ya casi a bordo pero chequen nada más esto Estas son las salitas de espera y vean, está lleno de iPads, lleno de sillitas, no sé qué hay unos como escritorios para gente que está haciendo conferencias vean esta taquería, está padrísima y yo tontísimo en la parte más fea de todo el aeropuerto cuando pude haber estado trabajando porque estuve trabajando en uno de estos así como con silloncitos y más padre y las lámparas bonitas y todo no, ¿por qué no? Henry nunca pensó en venir para acá cuando estaba literal a 10 minutos de esto hay cosas muy bonitas aquí we're made for each other porque es de comida de Vietnam y pues sí, yo estaba tipo en estas sillitas en otro lado del aeropuerto en esas que ven a lo lejos cuando pude haber estado en lo más pro de la vida y no, fallé, fallé y pues sí, me queda como una hora y media antes de abordar el avión para ir a Sacramento voy a llegar a Sacramento a medianoche y ya voy a estar con mamá entonces pues creo que nos vemos por allá oye nada más, una cosa antes de irme de aquí estoy en uno de los lounge padres y tiene un iPad entonces en este iPad para que tengas acceso tienes que escanear tu pase de abordar aquí ya lo hice te avisa cómo va tu vuelo y en qué momento tienes que abordar y todo para que no tengas errores y pues también puedes pedir comida o... ay así está súper padre esto es muy muy pro este es de esos aeropuertos donde no tienes que hablar con nadie y no tienes que como interactuar tanto más que con él hola vine con mi mamá a IKEA es una tienda bien 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 padre hola mamá y... sí tienen como todo ambientado para que si te gusta algo como se ve o así lo cheques y luego lo compres abajito y amo a IKEA es un lugar de amor y por ejemplo de esta habitación me encantó la pared siento que se ve súper padre y me encantaría tener como ese tipo de pared para grabar videos o así siento que es muy muy bonito y lo padre de estar acá es que vamos a elegir muchas cosas para la nueva casa de mi mamá entonces hay un proyecto de decoración muy importante sucediendo en la casa de mi mamá y... y... me da felicidad que la voy a ayudar pues convencí a mi mamá de que vengamos a Yosemite que es como uno de los parques nacionales más, más, más padres que hay en Estados Unidos hasta en California y les voy a enseñar un poquitito de lo que hay por acá para que ustedes también lo vean estamos en la primera parada que hicimos es un lugar que se llama Glacier Point y... está increíble y bueno les voy a contar que el viaje a Yosemite no ha sido todo lo que yo esperaba porque he tenido como muchas dificultades técnicas de clima empezó a llover y luego se hizo un tráfico horrible y no pudimos llegar como a las cascadas que yo quería que tienen como neblina y así súper padre y... ahora, antes de irnos estoy intentando llegar a otra cascada que espero... espero esté cool pero... mientras tanto encontré un lugar muy padre aquí no sé, pero siento... siento que se ve muy, muy, muy padre esta gran roca e iba a intentar tomar fotos ahí pero no me voy a rendir y voy a llegar a la cascada a ver qué tal está ok, y les voy a contar también un poquito de lo que me acaba de pasar porque qué onda según yo está... no sé si está lloviendo durísimo o... es la cascada lo que está mandando como esta brisa pero... se me hizo buena idea hacer unas fotos ahí y... luego iba a hacer unas fotos en este tronco como parado y mi cámara tal cual cayó así plup, 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 plup no le pasó nada gracias al cielo pero estoy loco porque me subí a un lugar al que no sé cómo me voy a bajar donde todo está súper resbaloso y... deseenme suerte porque tal vez me muera aquí y vine a otro mini, mini viaje esta vez vinimos a Lake Tahoe y esta es la locación que voy a usar para mis fotos hoy acabamos de desayunar aquí se llama Kiss Café está súper padre es lástima que se tardaron años en atendernos pero... pero sí, como que se les olvidó la orden y se tardaron como una hora se disculparon de todas formas y... pues está muy, muy, muy bonito es un lugar que vi por Instagram y que me gustó mucho y creo que siempre es buena idea buscar cosas en Instagram así como de locaciones para desayunar padre o comer padre o ir a tomar fotos o así ahí tiene un mural ahí tiene esa cosa y esas sillas están padres tiene esto y me encantó este letrerito de aquí está súper bonito y una de las cosas maravillosas de Lake Tahoe es que a pesar de que es como una situación de montaña y hace frío y todavía hay nieve aunque sea junio la gente como que se volvió lista y lo convirtieron un poco en una playa entonces vinimos aquí como cerca del agua y es un lago pero es playa no es como bosque y esas cosas como en Yosemite que era como mucho más tipo bosque no, aquí es una playa entonces tienes una vista increíble desde la arena al agua y al fondo ahí están las montañas con un poco de nieve díganme si no es algo impresionante oigan les voy a contar vine rapidísimo a Downtown Sacramento porque quise tomar unas fotos en frente de un mural que está increíble perdón si mi pelo está un poquito despeinado es que hace calor y hay viento y así pero vean nada más esta belleza está increíble me tomé unas fotos padrísimas aquí y estoy muy 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 contento y para mi último día en Sacramento no sé como que para este viaje tuve muchas ganas de tomar fotos con murales y cosas así porque esta ciudad se presta mucho para eso entonces vine a las vías del tren y hay un mural increíble aquí con dragones está junto a las vías y son puros dragones de colores está súper 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 padre está súper 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 padre